Banco Azteca apuesta a la tecnología para acercar sus servicios a los clientes, pues darán prioridad al desarrollo de la banca electrónica, y las aplicaciones móviles sobre las sucursales físicas. Banco Azteca tiene la mejor app del sector bancario. Hoy podemos operar todo lo que se hace en una sucursal en la app en su teléfono, y eso nos permite tener a finales de este año, 3 millones de personas conectadas, dijo Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de Administración de la institución en entrevista con el Sol de México hace unos días, aunque aseguró que cada electra que se abra contará con una sucursal financiera. Consideró que la inversión para un establecimiento físico es muy alta, comparada con el acceso a través de aplicaciones móviles y banca electrónica. Apostamos cada día más por la tecnología. Las sucursales son muy caras, son ladrillos, cemento, personal y tecnología. Hay que invertir mucho dinero, más telecomunicaciones. Lo que nosotros queremos es abaratar los costos de operación a través de la banca digital, abundó. En el tema de la ciberseguridad, aseguró que el banco está blindado debido a las inversiones en esta materia. Las incidencias son cosas que uno desconoce, porque los robots trabajan 24 horas al día, todos los días del año, y de todos los rincones del mundo están buscando cómo meterse a las instituciones financieras. La banca está en medio del flujo del dinero y expuesta a ataques permanentes. No conocemos lo que están haciendo, pero sí lo que podemos hacer para protegernos, dijo niño de Rivera.